La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha presentado el programa de la exaltación de la saeta en el Instituto Andaluz del Flamenco, en Sevilla, donde ha puesto en valor el trabajo de las hermandades en los barrios de Andalucía para ayudar en tiempos de pandemia. Dentro de los actos conmemorativos de cara a la Semana Santa, que seguirá este año marcada por la pandemia del coronavirus, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha presentado este miércoles el programa de exaltación de la saeta en Sevilla. Una fusión de la devoción y el flamenco de la que la consejera ha destacado los artistas que se subirán al escenario del Teatro Lope de Vega el próximo 23 de marzo. Vamos a tener la guitarra de Riqueni, maravilla, las palabras de Alberto, maravilla, las voces de Pedro, de Arcángel, de Elena, las melodías de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, es decir, una fusión, como yo digo, perfecta. La consejería retoma así esta iniciativa de las hermandades, que para del Pozo llega en el mejor año posible, donde la cultura, el flamenco y la Semana Santa requieren del apoyo de las administraciones, por lo que ha destacado que la exaltación de la saeta vuelve para quedarse. Nuestro gran patrimonio, porque la saeta forma parte de ese gran patrimonio nuestro, de tradiciones y de flamenco, y es nuestro deber, como digo, conservarlo, protegerlo, difundirlo, traspasarlo de generación en generación, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Se trata de un acto organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, con el que colaboran el Ayuntamiento de la Ciudad y la Junta de Andalucía.